Como yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada Y usted también, ni comprometida, ni casada, ni nada ¿Por qué no charlar un ratito para no sentirnos tan solos? Esa pared Que no me deja verte Te ves caer Por obra del amor Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Solo una vez se puede amar, con fe de sí, como me quisiste a ti Solo una vez se da el amor, con la pasión, con la fe que puse en ti Hay una chica en mi camino, que ya me empieza a saludar Y yo la esquivo, y yo la esquivo, luego lo sabrán Niña, que tiene tus ojos, que tiene tu boca y esos cabellos Niña, que tiene tu cuerpo, que tiene tus besos, quisiera saberlo ¿Cuánto me cuesta hacerle la versión a esta canción? ¿Cuánto me cuesta? Será porque no hay nada más que hablar De nuestro amor, que fue un pasaje más En este corto viaje, que la vida nos da Como sufre un corazón, cuando un amor se va Uno piensa si es mejor, olvidarse o recordar El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo, en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti, mi amor Nunca, nunca puedes impedir Que te quiera solo a ti, con amor, sin igual Nunca, nunca, nunca puedes impedir Que te quiera de verdad No existe una ley que me ha de prohibir Este corazón con vos compartir No existe una ley que me ha de prohibir Querer y querer, querer hasta el fin Como te quiero Como te extraño Como quisiera decirte siempre Cuando te amo Yo soy un vagabundo Que conoció el amor Que conoció del mundo Pero nunca pudo con tu corazón Soy el que siempre reza Por tu felicidad Soy el que tu promesa Mi hijo vagabundo Por quererte amar Yo no sabía hasta ahora Cuando se pierde algo Yo no sabía hasta ahora Lo que es perderte a ti Era de esperarse cuando yo la vi alejarse Para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor Pero esa vez lloré Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú Gracias, gracias, gracias Muchas gracias